Voy al equipo rojo ahora, porque tengo que presentarles a una ex reina del carnaval cruceño, también es cantante y es gerente de comunicaciones de nada más y nada menos que de promociones Gloria. Con ustedes, Gloria Mariana Limpia. ¿Cómo es Gloria Mariana? ¿Todo bien? Sí, todo bien, la verdad que tranquila, muy feliz de estar con este público tan animado y bueno, a querer ganar esta noche. Se vino de azul, ¿eh? Era para confundir, para confundir. Ah, es para confundir al equipo rojo. Perfecto.